Bueno, la siguiente noticia no sabemos si encajarla específicamente en el tema de inteligencia artificial porque entra también dentro de lo que es la realidad aumentada, la impresión 3D, la robótica, porque fíjense lo que ha pasado, la Universidad de Cambridge ha presentado el proyecto The Third Tom, o sea, el tercer pulgar, que es un pulgar robótico impreso en 3D, controlado por los dedos de los pies del usuario. El tercer pulgar ha sido creado por Danny Clodd, que es una diseñadora de prótesis y aumentos de la Universidad de Cambridge, y es un pulgar robótico impreso en 3D, controlado por los dedos de los pies del usuario. Una vez equipado mediante una muñequera, el dedo robótico se asienta en el lado de la palma opuesto al pulgar biológico del usuario y se asemeja a un sexto dedo alargado. Los usuarios operan el pulgar presionando hacia abajo un par de sensores debajo de cada dedo gordo del pie y la presión aplicada con el dedo derecho mueve el pulgar artificial de lado a lado, mientras que la presión del dedo izquierdo lo mueve hacia arriba y hacia abajo. Los controles son inalámbricos y proporcionales, por lo que un movimiento más rápido desde los dedos de los pies dará como resultado un movimiento igualmente rápido del pulgar artificial. Al disminuir la presión del dedo del pie, el pulgar volverá a su posición original. Realmente es un artilugio absolutamente sorprendente, Sonia, porque además muchos investigadores también dicen que puede ser la solución para personas con problemas de movilidad, ¿no? La verdad que me ha sorprendido porque no había escuchado yo esta noticia, esta solución. A ver, a priori para mí cualquier solución tecnológica, como bien dices, esta es una solución que integra varias tecnologías, robótica, inteligencia artificial, realidad virtual, en fin, todo esto, entonces cualquier solución o servicio tecnológico que esté encaminado a mejorar la vida de las personas, bueno, pues por un hecho sobrevenido que haya podido perder una extremidad como de nacimiento, pues a mí me parece maravilloso, es como los exoesqueletos, por ejemplo, pero bueno, pues ahí tenemos una muestra fehaciente del buen uso y cómo las tecnologías pueden mejorar la vida de muchas personas. Eso que hablabas del exoesqueleto, por ejemplo, está permitiendo a gente tetrapléjica poder volver a caminar y demás, e incluso este dedo que estamos viendo que es bastante práctico pudiera ayudar mucho y de hecho, las personas que lo han probado dicen que lo echaban en falta una vez después, así que les venía muy bien porque le echaban en falta, se habían habituado tanto y parecería que es tan fácil de utilizar que lo estaban echando en falta, de verdad que esto, como dice Sonia, efectivamente es uno de los adelantos que nos alegramos muchísimo con todos los procesos que se está haciendo también a nivel, por ejemplo, de cirugía robótica y por eso aprovechamos y vamos a dar paso a nuestra siguiente sección de robótica. Y en esta sección de robótica los espectadores nos han enviado esta noticia realmente alucinante porque en China ya utilizan robots para mover los coches mal aparcados. La policía china ha implementado estos robots para manejar coches estacionados ilegalmente reemplazando viejos métodos como pinzar las ruedas o remolcar con grúa. Estos robots mueven autónomamente los vehículos a lugares de estacionamiento designados racionalizando los esfuerzos de control. Oficiales entrenados controlan los robots para reubicar coches estacionados ilegalmente con el objetivo de aliviar la congestión y mantener el orden. Este método se centra en la asistencia más que en el castigo, aunque todavía ciertamente se imponen multas a los conductores infractores. Estamos viendo realmente la potencia que tienen estos pequeños robots que son muy chatos en unos poquitos centímetros de altura y son capaces de levantar un coche realmente. Y autónomamente, además, simplemente hay un mando, hemos visto al policía antes con el mando, lo gestiona y ya luego autónomamente, fíjense bien cómo se sitúan debajo del coche y lo levantan, incluso un sub o un todoterreno como este caso, que son coches bastante pesados y con absoluta facilidad, cómo los desplazan, los van aparcando, es increíble. Hombre, vamos a ver, parece, no sé, ahí aparentemente parece un artilugio muy práctico en ese entorno, me refiero, porque sí que me sorprende, por ejemplo, o me sorprendería más bien que con la visión que tiene el gobierno china acerca de las tecnologías, ningún ciudadano chino se atreviera a dejar mal aparcado su coche. O sea, eso me sorprendería. Bueno, por eso la masificación. Yo he tenido la suerte de conocer China, he estado en varias ciudades y es algo absolutamente infernal en lo que tiene que ver con el espacio, es la lucha por el espacio, porque estamos hablando de que un pueblito ahí son millones y millones de habitantes. Entonces, claro, la practicidad aquí es precisamente esa masificación y ese altísimo volumen de tráfico solventarlo de esta manera sin tener que empeorar el tráfico trayendo una grúa, porque la grúa necesita otro espacio más para cargar el coche y demás y este sistema realmente lo he visto sorprendente, ¿no? De qué manera incluso dentro de un propio aparcamiento va gestionando ese sitio, ¿no? Hay efectivamente y los aparcamientos que hay ahora que son en vertical, que son muy aparatosos y necesitan mucho espacio para almacenar o aparcar los coches, o mecanismos muy complejos y más costosos, pues probablemente tengan en este artilugio algo más sencillo y más eficaz. En efecto, en efecto. Bueno, nos alegramos de estos adelantos, sobre todo por eso, por ver primero cómo son capaces estos artilugios, primero levantar, levantar con esa fuerza a esos coches, ¿no? Pero no es el único sistema, amigos, porque nos han también remitido muchos espectadores que en el aeropuerto Charles de Gaulle ya funciona un sistema muy similar. No es tan pequeño como este, pero sí también muy ingenioso. Al parecer, los viajeros dejan en un sitio predeterminado, introducen sus datos de vuelo y viene un robot, también lo tenemos preparado para que se pueda ver, viene un robot que coge a ese coche y lo lleva, ahí lo estamos viendo, lo saca de, o sea, viene el robot, lo saca de ese sitio donde lo ha dejado el viajero y lo coloca ya en los aparcamientos que ya están destinados para ello. La ventaja que tiene esto es que el robot autónomamente sabe cuando por el horario de vuelo el viajero ha dejado allí el coche y cuando tiene que tenerlo allí de vuelta. Eso es lo importante porque fíjense que lo está dejando aparcado en medio de miles y miles de coches. O sea, que realmente es asombroso este robot que se llama Stand, que es el aeropuerto Charles de Gaulle de París y el objetivo es este, efectivamente, ofrecer esta solución más rápida y eficiente a los problemas de estacionamiento, ¿no? Realmente este robot Stand está funcionando muy bien. Nos han dicho ya que es el aeropuerto Charles de Gaulle que realmente sí que está ganando muchísimo tiempo el viajero porque llega con el tiempo justo, no tiene que estar haciendo esos trámites de estacionamiento, sobre todo con el alto volumen que tiene el aeropuerto Charles de Gaulle que cualquiera de los que hemos estado ahí vemos que también es otro sitio infernal para moverse por ahí, ¿no? Pues, Gabriel, lo cierto es que estamos viviendo unos cambios absolutamente extraordinarios y absolutamente veloces. En pocos años aventuro, porque esto ha empezado a ir muy rápido, las ciudades, nuestros entornos, es probable que cambien, vamos, es probable, no, van a cambiar radicalmente porque la movilidad va a ser absolutamente distinta y todo va a girar un poquito en frenar o, bueno, pues las energías limpias, luchar contra la crisis climática, etcétera, etcétera. Entonces, es que no vamos a conocer nuestros entornos y cualquier cosa que ayude a mejorar o a paliar las deficiencias que tenemos ahora mismo, pues bienvenidas. siempre y cuando, siempre y cuando, y esto lo tengo que decir porque si no lo digo me enveneno, la seguridad de todo artilugio que se ponga en la calle esté desde el diseño de ese artilugio. Claro, efectivamente, exactamente. Para mí ese es el pilar de una transformación que es inevitable. Exacto, efectivamente. Pues aquí tenemos la opinión experta de Sonia, educadora y analista de inteligencia.